Las autoridades de la Ciudad de México detuvieron a Fernando N., el conductor que manejaba el taxi, del que se lanzó Lidia Gabriela para evitar un posible secuestro en la alcaldía de Iztapalapa. Omar García Garfush, el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, detalló que pudieron confirmar que el sujeto es quien conducía el vehículo asegurado en días pasados. Y precisamente, Lidia Gabriela temía por las alarmantes cifras de feminicidios en el país y justamente aquí en la Ciudad de México. De hecho, cuando supo sobre la muerte de Devani Escobar, allá en el norte del país, ella comentó a sus familiares que si un auto trataba de llevársela, se lanzaría. Y estos son los detalles. Lidia Gabriela nació en Tampico, Tamaulipas, y tenía miedo de la violencia feminicida que aumentaba en el norte del país. En 2021, la chica de 23 años decidió mudarse con su novio a la Ciudad de México. Cuando se enteró de la muerte de Devani Escobar en Nuevo León, ella le dijo a sus seres queridos que si alguna vez un auto trataba de llevársela, se aventaría, pues tal vez, solo tal vez, se salvaría. Fue al aventarse de un taxi, como Lidia falleció. El primero de noviembre a las cinco de la tarde, la chica tomó un taxi como hacía frecuentemente para recoger a su novio. Mensajeando con su pareja, se quejó de lo que le cobraría el taxista, 57 pesos por un trayecto de 15 minutos. Pronto, se percató que el conductor había tomado un camino diferente, por lo que se preocupó. Pero temió lo peor, cuando llegara al Metro Constitución de 1917, donde ella debía bajar, el sujeto aceleró y se metió al carril de alta. Era las 5.21 de la tarde. Ella gritó por ayuda, pero nadie pudo auxiliarla. No tuvo más remedio y saltó. Por el impacto en la cabeza, Lidia murió al instante sobre la calzada ermita Iztapalapa. Alexis, su novio, la llamaba sin respuesta, por lo que decidió revisar la ubicación de Lidia. Ella permanecía en el Metro Inmóvil. Alexis, espantado, avisó a sus padres y al hablar con su mamá, la escuchó llorar, pues Lidia había fallecido. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México, un total de 2.847 mujeres fueron asesinadas entre enero y septiembre de este año. Del total de casos, 2.136 fueron clasificados por las fiscalías estatales como homicidios dolosos, mientras que apenas 711 se registraron como feminicidios. El promedio diario de mujeres asesinadas en el país se mantiene en 10. Para el Heraldo Media Group, Kenia Chávez.